Por décadas, el sonido de la emblemática cantata Santa María de Iquique, compuesta por Luis Advis, fue duplicada a partir de otros vinilos. Esto hasta que prácticamente por milagro, el año 2014 apareció una copia del máster original. Creo que el ballet Bucará fue el primer ballet que hizo una coreografía de la cantata. Y cuando se hacía así en el conjunto, se requería de una cinta. Encontré esta copia del máster de la cantata en un baúl que tengo de hace no me acuerdo cuánto tiempo. Cuando me lo entregaron, lo metí al fondo porque la idea era que no se encontrara. Bueno, fue tanto lo que lo escondí que después se me olvidó que lo tenía. Y cuando empecé a sacar las cosas, de repente encuentro la bolsa donde estaba esta cinta y ahí como que me cayó todo así de un viaje. Llamé a Eduardo, fue para mi casa, le paso la cinta y él la saca, mira y fue impresionante. Y me dice, pero si esa es mi letra. Efectivamente, Negrita me dice, esto es la copia del máster original de la cantata Santa María de Iquique. Y la escuché y fue tremendo, porque uno siempre estaba acostumbrado a la cantata, esto que suena como así, todo como una lata, porque la tecnología que había en ese tiempo para editar los discos, lo único que lograban era sacarle los bajos y sacarle los agudos para poder evitar el ruido que se genera en cinta y que sonara un poco más limpio. Pero eso también eliminaba un montón de información valiosa en términos sonoros. El bombo, el huero, no tenía el peso que tiene la cinta que me llevó a mí, el brillo de la guitarra, las voces. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía. Al estar doblada la cinta y como estaba al revés enrollada, resulta que el final de la cantata está con daños bien severos. Y eso produce un sonido en bajas frecuencias que es bastante feo y que se puede ver acá en la forma de onda, que es esta zona. Y que suena más o menos así. Había que solucionar este problema de alguna forma. Dije, ya, voy a hacer tres tomas de cada disco con la aguja pesada, la aguja liviana, con líquido de limpieza, para ver si después Fortuny la puede pegar. Lo que yo tuve que hacer básicamente fue en todos esos puntos donde la cinta estaba arrugada, elegir una de las versiones que Juan Pablo me envió y cada pedacito en donde estaba este ruido, producto de la arruga de la cinta, reemplazarlo con el pedacito del vinilo. Es como cerrar el ciclo de vencer al destino definitivo que tenía esta cinta que era la destrucción. Es absolutamente imposible parar, detener o eliminar de la faz de la Tierra expresiones de los seres humanos cuando tienen profundidad. La importancia de poder rescatar la cinta original o una copia de la cinta original nos permite rescatar este legado, poder llevar a nuevas generaciones en una mejor manera esta grabación tan importante para la historia de la música chilena. Es fundamental que esto se siga escuchando, que se perpetúe la cantata y que pase a ser como una especie de figura de museo. La censura suele provocar impactos iniciales, pero la fuerza liberadora de los pueblos termina siempre venciéndola. Por lo tanto, todo intento de incendiar, apagar o destruir una cultura que ha tenido una razón de ser en una determinada sociedad, siempre reaparece. Van a seguir siendo nuevas, en el sentido que nuevas generaciones vuelven a descubrirla. Cuando le ponemos atención y esas canciones nos emocionan, siempre las escuchamos por primera vez. Si quieren esclavizarlo, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarlo, jamás lo podrán lograr. Gracias. Gracias. Gracias.